3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misterio de la escuadrilla aérea desaparecida nuestra crónica se inicia en diciembre del año 1945 fecha en la cual se produjo un acontecimiento fantástico el vuelo 19 fue la designación de un grupo de cinco bombarderos torpederos grumman tbm avenger que desaparecieron en el triángulo de las bermudas el 5 de diciembre de 1945 los sucesos ocurrieron durante un vuelo de entrenamiento de navegación sobre el triángulo de las bermudas programado por la armada de los eeuu con salida desde la estación aérea naval de fort lauderdale florida los 14 aviadores que tripulaban las naves se perdieron junto a sus aviones al igual que los 13 miembros de la tripulación de un bote volador martin pbm mariner que posteriormente se lanzó desde la estación aérea naval de banana river para buscar al vuelo 19 desaparecido cuando se encontraban frente a las costas de florida a media tarde en un vuelo de rutina que debía conducirlos 250 kilómetros al este y 60 kilómetros al norte se produjo repentinamente el hecho antes de que regresaran a sus bases el líder del vuelo era el presidente de la armada de los eeuu charles carroll taylor quien tenía aproximadamente 2500 horas de vuelo principalmente en aeronaves de este tipo los pilotos que tenían de 6 a 13 años de práctica con un total de 360 horas de vuelo en aviones avengers fueron incapaces de dar su posición ni siquiera aproximadamente ni saber de qué lado estaba el oeste o hacia dónde se dirigía todo fue anormal y extraño y hasta el mismo océano no parecía el de costumbre las últimas palabras de taylor fueron somos incapaces de determinar nuestra posición creemos que nos encontramos a 360 kilómetros al noroeste de la base pensamos que éstas fueron sus últimas palabras cuando oficialmente se interrumpió la comunicación los cinco aviones junto a las 14 personas que los ocupaban se habían desvanecido por completo durante la noche 300 aviones de sablamento y más de una veintena de barcos de guerra entre ellos el portaaviones salomon participaron en las operaciones de búsqueda por si fuera poco los navíos de la base inglesa más próxima se unieron a ellos a pesar de este despliegue no se encontraron resto de las aeronaves sobre aquel mar registrado metro a metro tampoco se observaron indicios del drama a la mañana siguiente en el triángulo de las bermudas la velocidad del viento en esa fecha no había rebasado los 20 metros por segundo además los aviones volaban a mucha altura en el momento de su desaparición para que un fenómeno meteorológico normal les hubiese alcanzado desde muchos puntos de la costa había sido posible escuchar cómo los pilotos dialogaban entre ellos a través de sus sistemas de comunicación interna se hacían preguntas realmente extrañas algo había perturbado a todos los instrumentos de abordo de los aviones y redujo los aparatos de radio a silencio o a un alcance muy limitado pero la base de fort lauderdale así como otros puestos que habían sido alertados no pudieron establecer contactos con la patrulla la radiogeoneometría de esa época no fue capaz de determinar la posición de los aparatos radiogoniometría o rdf que es su acrónimo es lo que corresponde a radio direction finding que significa búsqueda por radio dirección es la denominación que la real fuerza aérea RAF y su consejo aeronáutico para la investigación y desarrollo establecieron para denominar un sistema de detección electrónica de largo alcance más tarde sería denominado radar que es el acrónimo de radio detection and ranking el dramático diálogo entre los pilotos duró aproximadamente 50 minutos algunos de estos relatos parciales son un miembro de la tripulación no identificado le preguntó al capitán ej powers piloto del avión ft 36 su lectura de la brújula y éste respondió no sé dónde estamos debemos habernos perdido después de este último turno apareció un tripulante hablando identificado como ft 28 que era taylor respondiendo una pregunta que le hace otro aviador ft 28 cuál es tu problema a lo que respondió mis dos brújulas están apagadas y estoy tratando de encontrar fort lauderdale en florida estoy seguro de que estoy en los callos pero no sé qué tan abajo y no sé cómo llegar a fort lauderdale a su vez el hidroavión que fue a buscarlos desapareció 25 minutos más tarde por tanto el fenómeno duró algo más de una hora un fenómeno inimaginable que tarda una hora en desarrollarse y que resulta completamente invisible luego de ese tiempo voló sobre los lugares del acontecimiento un nuevo avión de socorro y este sí que no desapareció el capitán hampery encargado de la seguridad aérea realizó el informe de lo que sucedió de 500 páginas publicado unos meses más tarde donde hizo varias observaciones sin comprometerse diciendo no creemos que haya existido una aberración atmosférica en esa región ni que haya existido en el pasado una escuadrilla no se estrella por causas de conocidas una patrulla no desaparece sin dejar restos esparcidos en el mar ya que cada aparato iba provisto de canoas neumáticas de inflado automático y de chalecos salvavidas y finaliza haciéndose esta pregunta cómo es posible que no se encontrará ningún resto ningún superviviente los aparatos habrían debido flotar lo suficiente como para que se vieran cuando llegaron los socorros al lugar del conflicto su estructura fue concebida con este fin resulta extremadamente curioso que no dejasen huellas del accidente ninguno de los cinco avengers este informe fue posteriormente corregido como causa de desaparición desconocida por la armada esto ocurrió después de que la madre de taylor sostuviera que la armada estaba culpando injustamente a su hijo por la pérdida de cinco aviones y 14 hombres cuando la armada no tenía ni los cuerpos ni los aviones para exhibir como evidencia queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar